Los medios de Cadena 9, LTE 33, AM 1560, FM Máxima 89.9 y en internet www.cadena9.com, FM Vivo en Facebook, Radio Cadena 9 y Canal Cadena 9 en YouTube, transmiten sucesos de interés para la comunidad, sus seguidores y la zona. Nos están acompañando Lucas Tortolo Automotores, tu auto arranca desde San Martín y Chacabuco, 9 de julio, servicios pensados en cada usuario, electricidad San Martín, además todo en ferretería y natatorios, colegio de farmacéuticos de 9 de julio, telequino, el cartón semanal de la diosa fortuna, banco Galicia, te financia cada emprendimiento, Ruraltech, confort, desplazable en casillas para el campo, obradores y turismo, Necessarity, lo que tu casa necesita en el living o la cocina, envíos a todo el país, Banco Nación, líneas de crédito, Villarreal Viajes, para su servicio diario, Carlos Casares, Los Toldos, 9 de julio y ciudades intermedias, con flores y linier, banco de la provincia, parte importante en la vida diaria de los bonaerenses, municipalidad de 9 de julio. Cadena 9 presenta desde su plataforma digital, Breves en Cadena. Bienvenidos, como siempre, es un gusto recibirlos en estas Breves en Cadena, a través de las prestaciones digitales de Cadena 9 y Máxima. Bien, bueno, hoy es el Día de la Soberanía Nacional. Se recuerda en esta fecha algo importante, por eso el lunes es feriado, que es la vuelta de obligado, en la que con fervor se defendió precisamente el territorio, el terruño. Y hoy, en San Pedro, un acto encabezado por el presidente de la nación, acompañado del gobernador bonaerense. Y a propósito de ello, también quiero saludar a todos los convecinos de distintas ciudades y localidades que defienden con amor y entusiasmo, no solo el trabajo diario, sino el lugar donde viven. Me refiero a los vecinos de Smith, de Moctezuma, de Quiroga, de Martínez Dios, el Triunfo, de Nahón, de Dudignac, de La Niña, de Hortensia, de Ordoqui, por citar algunos lugares donde nos están mandando constantemente mensajes y que están siguiendo esta manera de contar noticias brevemente y que todos estén informados. Algunos me han quedado en el tintero, también de Deró, nos han hecho llevar mensajes y otros lugares, muchos más lejos, hasta de Italia, del sur de Italia, precisamente. Bien, bueno, la temperatura, 22 grados, 9 décimas en este momento, 26 es el porcentaje de la humedad. Tormentas fuertes están anunciadas para el oeste de La Pampa, Mendoza y San Luis. Y también para La Pampa, propiamente dicha, Chaparrones, en la provincia de Córdoba y Mendoza. Es lo que adelanta el Servicio Meteorológico Nacional. Y como no sabemos a dónde llegamos de tantas localizaciones, por toda energía de trabajo, le recordamos también estos informes de último momento del Servicio Meteorológico Nacional. Mira, te adelanto, mañana sábado, entre 15 y 29 grados va a ser la temperatura, poco sole. El domingo, 16 a 31 grados soleado, bastante sol. Y el lunes, poco sol, también entre 19 y 33 grados. Agarrate, Catalina, como decían los paisanos, que vamos acá, no galopar, a galopiar, a galopiar. Bueno, con furcio y todo. Bueno, vamos al tema COVID que nos convoca todos los días. En la Argentina han fallecido ya 36.532 con vecinos. En el mundo, 1.525.446. Bueno, 9 de julio está sumando 19 casos de coronavirus. Hay ahora 288 activos, de los cuales 17 están internados. Además, hay otra persona que ha fallecido y los sospechosos son 59 con 8 hospitalizaciones. Están aislados 991 personas. Es preocupante el cuadro de 9 de julio, a punto tal que se está llevando a cabo la campaña de concientización para el uso del tapar nariz bocamentón. Lo lleva adelante la municipalidad con personal, a través de las distintas áreas de trabajo interno, y lo están haciendo en paseos públicos. Hoy estamos viendo algunas fotos, los cuales, sobre todo los jóvenes que están en rueda de amigos, con poco distanciamiento, pero sobre todo sin el tapar nariz bocamentón. Y ahí se les hace hincapié y la toma de conciencia de la importancia, precisamente, de ello. ¿Para qué? Para que no contraigan el COVID, porque después lo pueden trasladar al seno familiar y seguramente esto pone en riesgo a los abuelos, a los padres mayores y demás. Esto es muy importante, esta campaña va a estar a lo largo de todo el fin de semana, como así también los controles de tránsito de vehículos y personas que va a hacer la policía conjuntamente con la dirección de tránsito. Los vamos preparando hacia ello. Bien, bueno, en Carlos Casares se pone observaciones o límites a la fase 4, en la que están transitando igual que 9 de julio ante la pandemia. Se procura evitar la circulación de tal manera que el coronavirus se expanda más allá de la comunidad. Y se pusieron límites todas las actividades a partir de hoy, 20 de noviembre, hasta las 22 horas. A partir de ahí se cierra todo. La excepción está dando en las guardias de las farmacias, por lo que esto, por lo que significa el servicio. Pero fíjense ustedes cómo empiezan los cuidados para evitar que vaya circulando y sobre todo en un fin de semana extenso, más largo y donde la gente suele desmadrarse. Que más allá del tema de concientización, que se apela a la conducta y comportamiento de cada uno. Bueno, el intendente Walter Torque dijo, yo les voy a poner un límite hasta las 10 de la noche. Porque si no lo quieren hacer de manera voluntaria, lo van a tener que hacer de manera imperativa. Así que esa fue la decisión del jefe comunal. Bien, bueno, vamos ahora a recordarte quién nos está acompañando y que nos ayuda precisamente a este emprendimiento a quien siempre agradecemos el gesto de haberse sumado. Ojalá. Ella es Alicia, mi prima. Hola Ricky. ¿Cómo va Alicia? Le encantaría sumarse a Cercani. Zapatos para ir cerquita. Yo pensé algunos diseños para que la gente pueda ser Cercanis. Miren qué buenos que están, eh. Cercani Eco. Hechos con vueltas ecológicas. Cercani Rain. Hechos con gorras de baño recicladas. Y Cercani Air. Con vueltas con burbujas. Me encanta. Estás contratada. Gracias. ¿Dónde te gustaría cobrar tu sueldo? En el Galicia. Bien, Alicia. Galicia. Elegí cobrar tu sueldo en Galicia. Te esperamos con 12.000 puntos quiero para viajar. O adelanto de sueldo a tasa cero por un año. Galicia. Bien, y hablando de Carlos Casares, bueno, el gobierno bonaerense decidió lanzar, lo va a anunciar la semana que viene, un programa de reparación de caminos rurales para toda la provincia. No se descarta que sea pavimentado, los caminos rurales pavimentados, eso que alguna vez soñamos todos. Bueno, el ministro de infraestructura, Agustín Simón, estuvo hoy en la vecina ciudad, dialogó con el intendente Walter Torquio, anunció un camino rural, pero que va a un establecimiento escolar, con sentido a la suerte del que tenemos nosotros en el Chajá, pero en el Villar, en este caso se llama de Carlos Casares, son 9 kilómetros que los une con la ruta 50, y se anunció ese camino a acondicionarlo. Y el ministro dijo que la semana que viene con el gobernador van a estar anunciando que este tipo de obras va a ser para todos los caminos rurales en territorio bonaerense. Además se van a arreglar las alcantarillas o se van a cambiar, y también los puentes. Fíjense ustedes la importancia de la obra que se está anunciando, algo tan deseado por quienes conocemos lo que significa vivir en una localidad y conjuntamente con ello a veces la necesidad de salir de la manera que sea, pero que te encontrás a veces con un camino que no está bien por la lluvia, o por el barro, o alguna tormenta, y que de esta manera te facilitaría el camino. Ojalá que esto sea, a la brevedad, un anuncio importante. Claro, que hay que ver el organigrama con la extensión que tiene la provincia de Buenos Aires, pero bueno, por lo menos ponerlo en marcha y que sea política de Estado. Bien, antes de seguir avanzando te quiero recordar que el lunes es feriado, y en el caso de la colección de residuos, los domiciliarios, la bolsita como te decimos vulgarmente, en 9 de julio se va a llevar adelante esa recolección. No así, que va a continuar el martes, los desechos de carpidos, escombros y las ramas. Esto va a ser el martes. Hoy viernes también, a partir de ahora, mientras te estamos brindando breves en cadena, cuando finalice este noticiero, bueno, no te olvides de sacar precisamente los desechos de tu casa. No interrumpas ahora la informativa, se lo despues. En todo caso, si tenés la memoria mía, de últimamente, hacete una ayuda a memoria. Bueno, después encontrar el papelito también donde lo anotaste, que no te pase eso. ¿Dónde dejé el papel de lo que tengo que hacer? Bueno, más allá de la broma, a veces les pasa mucho. Bien, les decía que vienen temperaturas elevadas. Hay pastos que están altos. Conjuntamente con ellos se ven veredas con pastizales altos. Bueno, la convocatoria que hacemos siempre es cortar el césped. ¿Por qué? Porque el lugar donde se ubica el mosquito, se guarece, es precisamente en pastos altos. Y está el dengue de por medio. Y en ese sentido, también hay una campaña y una recomendación del área de salud de la comuna novojuliense, pero que yo me animo a hacerla extensiva a toda la región, a los fines de poder combatir el mosquito y evitar precisamente los contagios del dengue. Y obsérvese cada uno que en lugar de mirar al vecino, como tiene la vereda, viene su propia vereda. Y entonces a partir de ahí diga, no, la del vecino no está bien, pero la mía está igual o peor. Entonces empecemos por casa y no a criticar al de al lado. Y de esa manera vamos a empezar a encontrar los baldíos, los terrenos y demás con pastos cortos para evitar el dengue y el aseo. Bien, les recuerdo lo que se llama el descacharreo. Pastos cortos y demás. Bueno, la OMIC hoy nos recordó que la extensión de las garantías de productos y servicios sigue teniendo vigencia ante la emergencia sanitaria. Por lo tanto, los plazos se suspenden ante la imposibilidad de ejercer derechos. Podés hacer los reclamos, en el caso del Distrito 1 de Julio, al 610.000 interno 160. Y de esa manera se te va la Oficina Municipal de Información del Consumidor, te va a estar interiorizando de lo que esto está significando. Mirá, me voy unos segunditos hasta Cooper, me tomo un refresco y seguimos con más información. Lo tenés bien ubicado frente a la plaza. Bueno, con este refresco, mirá, te vamos a recordar cuando te decíamos la obra pública anunciada en Carlos Casares de los Caminos Rurales, un momento en el que hace mención el propio jefe comunal, Walter Torquio, y esta es esa instancia. En el día de hoy estamos recorriendo, tal vez, una de las respuestas más importantes. Obviamente que hay que tomarlo con la responsabilidad del caso, que es el mejoramiento de lo que históricamente era la continuidad de la Ruta 50, pero es el acceso hasta Cadret. O sea, estos 17 kilómetros, que se va a hacer un trabajo diferente, no es que se va a pavimentar, se le va a hacer un tratamiento para poder mezclar fundamentalmente los días de lluvia y lo que tiene que ver con el mantenimiento de la calle en sí, que es una de las arterias principales que tenemos hacia la zona sur de Carlos Casares. Dicho esto es, con el ministro estuvimos observando algunas cuestiones que estamos haciendo con relación a pavimento en la ciudad, a través del Fondo de Infraestructura Municipal, el cambio del sector de consultorios externos del hospital, que fue una respuesta clave en este tiempo de pandemia, y en ese sentido también agradecerle, a través del ministro, al gobernador, porque hemos recibido el gobernador. Se tomó una serie de compromisos en cuanto a asistir a los municipios, en cuanto a dinero, para que pudiéramos en un momento difícil pagar los sueldos, en su momento con relación a los respiradores, en dar respuestas concretas, y todo eso se fue dando progresivamente. Bueno, ahora te cambio de tema, nos vamos a terrenos políticos, para mencionarte que la coalición cívica área a nivel distrito 9 de Julio lanza una campaña o mesa promotora para hacer crecer al espacio. Lo adelantó hoy, en Cadena 9, el presidente recientemente asumido, Federico Pirota, añadiendo que se procura crear un gran frente desde Juntos por el Cambio para trabajar en defensa de las instituciones y el crecimiento económico. Toda la nota muy interesante la ves en cadena9.com o fundamentalmente en el canal de YouTube de Cadena 9, donde el joven dirigente del ARI está haciendo referencia hacia ello. Y ahora también del cambio de jurisdicción, porque te voy a recordar palabras del senador Andrés De Leo, el fin de las reelecciones indefinidas en la provincia es una conquista que no se negocia, dijo el legislador. Atento a que hay muchos rumores en los cuales podría modificarse esta legislación bonaerense para que haya elecciones o, mejor dicho, candidaturas indefinidas con posibilidad de ser reelectos las personas. Se había decidido de la misma manera el criterio que tiene la constitución de la provincia de Buenos Aires y la constitución nacional de poner una limitación de dos periodos, manteniendo ese esquema y de esa manera la importancia de la participación política desde otros dirigentes y no la constante, como ha ocurrido en otros lugares, de candidatos que se van promoviendo constantemente. Bueno, anoche nos enteramos que dos jóvenes en el día de ayer habían robado en una carnicería y habían quedado prendidos. Bueno, fue parte de una rápida investigación que se llevó a cabo y en la fuga en moto chocaron con un auto, uno salió corriendo a pie, el otro quedó detenido ahí, después lo encerraron, lo prendieron desde la casa. Hoy viajaron a Mercedes, todavía no se sabe en qué condición están, pero habían ido a la subcomisaría de Dudignac a los fines de mantenerse aprendidos hasta tanto se resuelva su situación procesal. Pero hay que estar atentos a este tipo de hechos y de robos. Y te cambio de este esquema a otro totalmente distinto por el alcance y conducta que está teniendo. Ustedes recuerdan que el Obispo de Don Julio hace tres años anunciaba los hogares en Cristo de manera tal que aquella persona que tuviese alguna adicción, tuviese precisamente un lugar de contención, de atención y de seguimiento. Bueno, el hogar en Cristo de 9 de Julio, que fue el primero de la diócesis, se aspira a tener 17, ya van la mitad en este momento, bueno, va a cumplir tres años el domingo, el 22 de noviembre, entre paréntesis, Día de la Música. Recordemos que lleva el nombre del padre Pedro Traveset, un sacerdote que aquellos que tuvimos la oportunidad de conocernos le queríamos mucho por su don de gente, por su servicio, por su vocación y demás. Como dijeran quienes lo conocían cercanamente, un santo en vida, dando la prédica y evangelizando con el ejemplo. Bueno, ese hogar de Cristo está cumpliendo tres años. Hoy hizo la celebración el párroco de la catedral, el padre Guillermo Gómez, y conjuntamente con ellos, bueno, se pusieron a disposición cosas que hacen los integrantes del hogar de Cristo, por si alguno los quiere precisamente adquirir y de esa manera ayudar. Y la importancia, ¿no?, de ellos en la comunidad y conjuntamente con ellos en los caminos de integración, de socialización, de acercamiento y demás. Y hay todo un equipo de trabajo que lo hace con una enorme entrega y con un enorme amor. Por favor, ustedes recordarán una nota de cadena9.com que la pueden buscar en el YouTube de Cadena 9 y ahí van a refrescar esos conceptos y lo que están haciendo los chicos ahí. Bueno, te cambio de tema y te voy a recordar, antes de ir a otra noticia del orden nacional, que atento al avance que el COVID-19 está teniendo en el Distrito 9 de Julio, el Instituto de Previsión Social suspende la atención presencial y a partir del martes va a ser todo por previo contacto y de esa manera esto también va a alcanzar a 47 municipios, la mayoría están en la fase 4 como nosotros. Bueno, y hoy se conoció por parte del ANSES que más de 281 nuevos niños y adolescentes van a cobrar resignación universal por hijo. La titular de este organismo lo citó por motivo de la ampliación de los beneficios y la inversión supera los 950 millones de pesos en forma mensual para atender las necesidades de todas estas personas. Es para tenerlo muy presente. Bueno, y ya estamos un poco en el cierre de estas breves. Te vamos a recordar que es ley el uso del taparín y bocamentón, el distanciamiento. Un saludo muy cálido a todos aquellos que nos hacen mensajes valorando lo que estamos haciendo, que nos siguen de distintos lugares. Muchos al 407-333, otros directamente en el Facebook de Cadena 9 por línea privada, otros de manera pública. Así que por ese cariño, ese afecto, muchísimas gracias. Un beso grande a Mario que nos sigue todos los días. También para Adela y Luis, que Adela se está preparando, que si Dios quiere mañana está cumpliendo años. y conjuntamente con ellos, bueno, la celebración en familia. Así que mañana a las 7 tenemos dos cosas antes de irnos. Primero, mañana a las 7, madrugada del 9, va a estar transmitida por estos medios, conjuntamente con el Facebook de la Catedral. Así que aquellos que nos quieren seguir, saben que a las 7 de la mañana es una madrugada para toda la diócesis, bueno, pero como va con esta modalidad, va abierta a todo el mundo. Pero está integrada la diócesis porque participan con vecinos desde América, o de Pehuajó, o de Bragado, o de los Toldos y demás. Así que están todos convocados para seguirnos en esa oración, pidiendo siempre a la Virgen por las mejores intenciones. Bueno, antes de irnos, les recuerdo que una convecina de Morea, Maricel Bruno, es la que nos va a dejar la entrega final. Ustedes saben que los viernes siempre ponemos un aporte de otra naturaleza para que lo puedan disfrutar en familia. Te recordamos, la temperatura para mañana, bueno, en lo que resta del día hay fuertes tormentas para el oeste de La Pampa, Mendoza, San Luis, y también en el día de mañana para las provincias de La Pampa, Córdoba y Mendoza, para tenerlo bien presente. Las temperaturas mañana, te decía, con poco sol en la ciudad de Nueva de Julio, va a estar oscilando entre los 15 y 29 grados. El domingo, entre los 16 y 31 grados. Soleado, mucho más sol que mañana. Y el lunes, prepárate entre los 19 a 33 grados. El lunes feriado. Pero nosotros a las 20 te vamos a estar informando, contándote las cosas más importantes, como hacemos siempre, del fin de semana. Poco sol. Como te decimos siempre, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por el acompañamiento. Gracias por sugerencias que nos están haciendo en la modalidad de informar. Y conjuntamente con ello, te dejamos ahora en la compañía de Maricel Bruno, con vecina de Morea, que nos está dejando precisamente esto. Las farmacias de turno, te recordamos, potente hasta mañana a las 7, perdón, 8 y 30, 8 y media de la mañana. Mañana, sábado, empieza la farmacia Luna. Durante todo el sábado está la mañana del domingo. El domingo va a estar Racile. Y el lunes, feriado nacional, empieza a partir de las 8 y media de la mañana, la farmacia Alberdi en Barrios Unidos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a los hogares, a quienes nos siguen. Un cariño inmenso a todos. Y la gratitud y lo mejor para Maricel Bruno, que nos va a estar acompañando de ahora hasta el final, de breve se encadena con este regalo que nos deja absolutamente a todos. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!